hola cómo estás mi nombre es Priscila Pazmiño y en este vídeo tutorial te voy a explicar cómo puedes solucionar el inconveniente al momento de cuando estás en el escritorio de wordpress seguramente tuvo que haber pasado que vamos a hacer la configuración de los ajustes de lectura es decir vamos a configurar nuestra página de portada nuestra página de blog y no te aparecen las opciones vamos a ver a qué me refiero en nuestro escritorio de wordpress si nosotros vamos a la barra lateral izquierda vamos a ajustes lectura puede que tú no veas la opción que dice aquí tu página de portada muestra tal y tu página de blog está en es decir para configurar las páginas de portada y de blog cierto si tú ya has creado páginas has estado trabajando en páginas las has estado editando y tú dices Priscila pero no aparecen a qué se debe esto bueno vamos a ir a nuestra barra lateral izquierda la sección de páginas vamos a corroborar que efectivamente tenemos páginas creadas y efectivamente no así es pero cuál es el inconveniente porque no me aparece la opción para configurar por ejemplo la página de home como portada es decir que se muestre la página que yo estaba editando con elementos y la estado haciendo muy bien bueno es sencillo porque seguramente tienes esas páginas como borrador es decir todavía no las tienes públicas entonces para que te aparezcan los ajustes de lectura lo primero que debes hacer es ir a tu listado de páginas en este caso yo voy a editar la página de home cierto me voy a ubicar acá voy a poner el mouse encima de home y me van a salir acá abajo unas opciones editar edición rápida enviar a la papelera vista previa y editar con elemento en el caso en el que hayas trabajado con elemento de esta página y debes hacer clic en edición rápida si debes hacer clic en edición rápida y se te van a abrir estas opciones en la sección que dice estado si está acá al final debe seleccionar va a estar borrador entonces debe seleccionar publicada y en la sección de estado debe seleccionar publicado haces clic en actualizar para que tengan efecto los cambios y listo ahora cómo te das cuenta de que una página ha sido publicada o no en el caso de que las páginas sean borradores te aparecerá justo al lado del nombre de cada página por ejemplo en esta página de acerca de me dice que está borrador en la página de contacto igual me sale que son borrador en la landing page borrador 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 cierto en la página de home no sale borrador al lado pero hay otra manera adicional para comprobar que efectivamente esta página de home la tengo publicada y cuál es si tú te deslizas hacia la hacia el lado derecho de esta misma fila tú verás al final que dice publicada sí entonces eso quiere decir que efectivamente esa página tú la tienes ya configurada como publicada ya no está en borrador no importa por si acaso si no has terminado la maquetación recuerda que cuando estás iniciando el máster y cuando estás en el módulo 1 sobre todo todo son ajustes todos son cambios todo es familiarización con wordpress así que no te preocupes no le temas a publicar tu página si todavía no la tienes al 100% terminada porque la idea es de que desde desde ya tu sitio se vaya conectando con los motores de búsqueda algo que ya aprenderás en el módulo 2 y todavía no has llegado allí pero créeme que no cunda el pánico si no te preocupes no te agobies es algo el tema de que tu sitio empieza a ser accesible por cientos y miles de personas toma tiempo así que hay muchos compañeros de muchos alumnos que dicen priscila pero es que yo todavía no tengo mi sitio listo yo no quiero que empiecen a acceder es una duda muy común no no te preocupes si tú no le das el enlace de tu sitio a alguien y si tú no haces y no trabajas en el posicionamiento nadie va a poder acceder a tu sitio así que vuelvo y te repito no le temas a publicar tus páginas que aún estás editando entonces bien ya hemos puesto esta página como publicada cierto ahora ya se nos deberían mostrar los ajustes de lectura vamos a comprobarlo en nuestro escritorio de wordpress vamos a la barra lateral izquierda ajustes seleccionamos lectura y efectivamente ya está la sección de tu página de inicio muestra nosotros debemos seleccionar una página estática y aquí ya se nos muestran las mismas opciones que al profesor andrés en los vídeos del máster aquí seleccionamos lo que sería nuestra página de portada es decir cuando alguien digita nuestro dominio a qué página va a llegar cuál va a ser esa primera página que se le va a mostrar al usuario que siempre suele ser una página llamada en home una página llamada de inicio una una página llamada portada o bienvenido y acá en la página atrás recuerda que se debe configurar la página que vendría a ser el blog solamente me aparece una opción te debería aparecer a ti también una sola opción si solamente has puesto como pública una sola página si recuerda que eso va a depender tantas páginas tú tengas ya configuradas como públicas esa cantidad de páginas te van a aparecer aquí en el listado entonces recuerda que si todavía no tienes lista tu página de blog debes crearla debes configurarla como pública y ya podrás seleccionarla como página de entradas espero que te haya servido muchísimo este tutorial recuerda registrarte el máster gratuito en the network business school para que puedas aprender ésta y muchas otras cosas más mi nombre es priscilla pasmiño soy instructora parte del equipo de network y será todo un placer ayudarte para que puedas formarte en este increíble mundo del marketing digital nos vemos en el próximo vídeo